¡Ole, ole, ole, niña! Entre tú y yo, uno de los dos está fallando Siento que el amor ya no es igual Vamos a buscar cuál es la razón Causante de las diferencias entre tú y yo Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón ¡Anda, guitarra, llora! Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón ¡Uy! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! Y llegó Alfredo Rojas Y su cari ¡Tres, dos! La combinación ¡Perfecta! El negro Rosales ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón Hay una fuga de amor Hay un vacío en la pasión Se escapa la ilusión Se esfuma el sentimiento del corazón ¡Olé, órbita, 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 ór Gracias.